Y ando con ganas de tronar la escuadra Al viento y escuchar un corredor Se vienen a mi mente los recuerdos Desde muy morro me gusta la acción Me reservo decir de dónde vengo Me reservo decir pa' dónde voy Entre Tijuana y Maza me entretengo Por mi plaza navego un billetón Rifle largo contero arriba Y enemigo bajo la mira Si hay fiesta la hacemos en grande Y mi compadre que no falte De Culiacán a Mexicali Volamos bajo del radar Uniru ya me está esperando Hay trabajo y toco viajar Y así en mi compa Rabanito Seguimos haciendo ruido viejo Arriba Culiacán, Sinaloa Y aquí andamos en Sonora con Panata Al lado Sortemos territorio americano Mis socios son de suma discreción Por el aire se atrevaron las rutas El frete tomo bolso y dirección Le adoro porque los tengo bien puestos Mi activo depende la situación Con pecher al frente como un guerrero Abriendo fuego encuentro solución Corteo estoy en eso del negocio Los problemas arreglo con mi globo Soy fiel a la bandera que defiendo A que sigo al millón con el viejón Milenianas si me pusieron Cuento con línea del sombrero Y también de los meros duenos Que cuidan nadie en Culiacán En un yate yo me relajo Me gusta estar en alta mar Con plebitas y con carnales Desapamos las de champán Entre campañas si me pusieron Desapamos las de barro